Papi, está bien, está bien, está bien. Uy, uy, uy. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit, cabrón. Pero qué guía, la boca. Uhhh. Mira que va el tabaco. Mira que va el tabaco. Mira que va el tabaco. Al tío. Oh, 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 oh. Oh, qué mierda. Ah, qué mierda. Ah, claro, se volvió este bien, cabrón. Qué bien, cabrón. No tiene gran sándwich ahí. Sí. ¿Qué es eso? Si escuchas ruidito la música. ¿Quién está perdiendo ellos? ¿Ligado? Ya para allá. Yo voy a tener que a él. Me pido a usar ellos. A ver si no. Ah, tu es tu marrón. No sé, cabrón. No te quiero. No hay más damage. No hay más damage. No hay más damage. Tu es tu marrón. A pa el círculo. A pa el círculo. No pues pero yo quiero el carro, yo no quiero el Logan. Ufff. Sí quiero guiar el cajoo. Qué guiles. Ya me salí. Poco un pedo, si es una tía, raro. ¿Cómo tú quieres jugar aquí? ¿Vas para allá? No he visto nada, güey. ¿Ah? Sí, a mí. ¿Es cambio de equipo? Sí, a mí. Ah, no se puede. Ya. Yo no puedo, yo no pude. Es team, pero, ¿verdad? Es ahí grande, pero no me salió. Eh, 28 y ahí hay 26. No, no, no vamos a poder. No, 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 no. Si, si puede, no puedo. Ya, ya, ya cae hay 29. Oh, ya lo hice. Oh, no, si, me beat you on balance. Ya sigue hasta que no se cambien, claro. Nada. Yo ya iba a enfrentar la acción. Lo que hay es que siguieron Here is your ammo, go get it Por si salva de Lago En la parte encima Es el madeo, pero acaso hay un tipo ahí No me preguntes si ese tipo ahí No hay un factor de ese que hay Conchup, por eso que haces el carajo No, si, no hay un pecado No, me he pido, por favor No estaba tirando un percúrlo y ya sabía Todo bien, ya Un gramado ¿Pero? ¿Pero algo así? ¿Terminan algo así? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero dime? ¿Pero dime? ¿De acuerdo? ¿¡ 같은 Tampoco está bien. ¿De acuerdo? ¿Pero dieron mi nombre? Está abierto en el plodo en Javier Oh no, estos son brutalmente. Lo he has que ser brutal, no no y. Están disparadas por el TANHK. Hostile L.A.V. Hostile L.A.V. No hay más. ¡Gracias! 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 Se nota que tienes autismo, no es para abajo. De lado de abajo. No es tipo. Se vieron y me partió. Se nota que tienen una autismo en acción de balón. Se nota. Se nota que van a disparar. Se nota que va a disparar. Se nota que van a disparar. En esa posición dame. Solo que tiene que estar aquí. Algo cambiando. Solo que está. No es por aqui. ¿FATAL? Ah! Oh! Mira que para esto, que para esto No, tengo aquí así, no muerto ¡Déjame a mí! ¡Déjame a mí a mí! ¡Déjame a mí! ¡Déjame a mí! ¡Déjame a mí! Lo dejamos a quien chile, pa' Ahora que voy a hacer todo el juego ¡Suscríbete! 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 ¿Es que se ha morido? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Es que nunca me dio! Ay, vamos a ver eso, tengo el pillillo, ¿qué es que? Ya está de vacía, y que tiene que ir a ver si es que hay... Oh Dios... Ah, ya no va... Deja que se jode, deja que se jode... No... Ya te... 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 Ah, se tiró... Boom... Bueno, no es ahí pegan... Ya te... ¿De dónde? ¿De dónde? No, brinca, bro... Me paré de momento y me veo que... Ya te... ¡Ay, Dios! No, no... No, 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 no... Vamos allá... Vamos para ir al final... Ya te... Ahí es ahí otra hora. No, qué, ahora es el... Este no pasa bien... No, no... Para allá... No, no, mozona... No, no... Escuche... No... Para, Rabo... No, no... Vamos aquí... En el chau, bro... Derecha, derecha, rápido, derecha Pero pues hay que vender un peso Carajo No es que hay esa gente Hay otro, hay otro Se van a acabar el pijito, no le di Y no le he contado nada Ah, no, pero te jodiste, viene otro más Te jodiste, cabrón No hay todo No hay de cabrón, no hay que esconderme Vamos a ver Mira, mira, le saliste un polo por el carajo Este, ponte el pijito, cambio, es que se me acabó Vale Ah, es verdad, es lo de quemarlo Cuatro Respiración ¡Rupe! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.